¡Vas a patear jerocho! Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió Ese será santuario, nos picaron como yo Para rezar el rosario Pocoyo de Lima, rama de laurel Como quieres China, como quieres China Que te venga a ver, si salgo de guardia Si salgo de guardia voy para el cuartel Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si solo de encima, si solo de encima Son de cuero viejo que por donde quiera Que por donde quiera se me ven pellejos Si salgo a bailar, si salgo a bailar Hago mucho ruido y aparezco río Y aparezco río de esos muy crecidos Música Es el bacalos de gatita Es el de Veracruz compadre O yo no más me acuerdo Es el de Veracruz compadre Esa guitarrita, mi hermano Ven y se ha rendido Ven y se ha rendido Te adoré constante Vuelen pajarillos Vuelen pajarillos Vuelen vigilantes Si la piedra es dura Si la piedra es dura Tú eres un diamante Donde no ha podido Donde no ha podido Mi amor, ablandarte Si te hago un cariño Si te hago un cariño Me haces un desprecio Luego vas diciendo ¿Qué cosa? Luego vas diciendo Que mi amor es desilor 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 Que mi amor es desilor